petro califica como horror elecciones en venezuela que le espera a colombia intentando matizar su polémico comentario durante una entrevista en brasil gustavo petro dijo que el comportamiento del gobierno venezolano fue oscuro porque no generó una claridad sobre lo que ellos afirman que ganaron las elecciones y dejó ese mapa oscuro al no mostrar las actas sin embargo lamentó que él fue partidario de que se hicieran las elecciones y haciendo a un lado lo que establece la constitución venezolana insinuó que no se debieron haber celebrado por jose gregorio martínez para palampos la soberanía popular que según el artículo 5 de la constitución venezolana recibe intransferiblemente en el pueblo quien la ejerce mediante el supragio es un error para el presidente colombiano gustavo petro pues así calificó las elecciones presidenciales celebradas el pasado 28 de julio en venezuela con esto el mandatario del vecino país no sólo pisotea la democracia venezolana y justifica que se viole la carta magna sino que además enciende las alarmas en colombia donde corresponde la realización de elecciones presidenciales en 2026 y con estas declaraciones durante una entrevista en brasil donde asistió a la cumbre del g20 que se celebra en rio de janeiro los temores que pueda manifestar la oposición colombiana al respecto no serán exagerados creo que fue un error las elecciones respondió petro ante la pregunta de cómo debe tratar el tema de venezuela a partir de ahora según su nefasto comentario el problema no fue el fraude cometido por el régimen chavista ni las inhabilitaciones inconstitucionales ni los bloqueos a las postulaciones no hay un voto libre si hay un bloqueo fue su inaudita respuesta que asomó su intención de pasar la página y mirar para otro lado como adelantó su gobierno hace un par de semanas cuando recibió con honores en colombia al canciller de la dictadura venezolana iván gil para su participación en la cop 16 que se celebró en cali desde donde negó descaradamente la exigencia de presos políticos y atacó a la oposición petro además lamentó el hecho de que él fue partidario de que se hicieran las elecciones en venezuela ignorando que según la constitución corresponden cada seis años avala entonces el presidente colombiano el secuestro de la soberanía popular y la toma del poder por la fuerza se atreverá a aumentar un disparate similar en su país esto sin duda se eleva las preocupaciones en la oposición colombiana más aún cuando petro se dio a conocer como guerrillero del m19 que en 1985 tomó con el uso de las armas el palacio de justicia dejando este hecho un saldo de 101 muertos entre ellos 11 magistrados el comportamiento oscuro de maduro y el lobby de las petroleras intentando matizar su polémico comentario gustavo petro agregó inmediatamente que el comportamiento del gobierno venezolano fue oscuro porque no generó una claridad sobre lo que ellos afirman que ganaron las elecciones y dejó ese mapa oscuro al no mostrar las actas sin embargo consideró que la exigencia de un cambio radical en el gobierno no es realista y haciendo a un lado el hecho de que los venezolanos ya se expresaron en las urnas sugirió que el pueblo debe ponerse de acuerdo trasladando además la responsabilidad del fraude cometido el 28 julio a agentes nocivos de los poderes mundiales más interesados en el petróleo que en otra cosa en esto último tiene parte razón pues la política exterior de eeuu hacia venezuela ha estado en cierta forma secuestrada por el lobby de las petroleras que sólo buscan cuidar sus intereses económicos como chevron que gracias a una licencia otorgada por el gobierno de joe biden desde finales de 2022 proyecta un aumento de la producción en 35% para 2025 en tres empresas conjuntas con la estatal venezolana pbs sólo los primeros ocho meses de 2024 se han enviado 53 millones de barriles de petróleo venezolano a eeuu superando ya la cifra total del 2023 que cerró en 48,3 millones esta es la razón por la cual la casa blanca a pesar de las implosiones de sanciones individuales a miembros de la cúpula chavista no se atreve a perjudicar los intereses de las petroleras el desafortunado comentario de gustavo petro generó natural preocupación en la oposición y la prensa de su país así la directora del periódico el colombiano luz maría sierra pidió al congreso no equivocarse con la elección de los magistrados de la corte temiendo por el concepto de democracia depretó a calificar como un error las pasadas elecciones de venezuela